...con el programa nacional contra el cáncer. Inspirado en el precepto martiano, cuando los niños sonríen, se abren los cielos. Surgió hace dos años el proyecto sindical de Artex, ellos necesitan sonreír. Aquella tarde de hace dos años, cuando movidos por la máxima martiana, quien se da, crece, visitaron la sala infantil del Hospital Oncológico de La Habana, el pacto quedó sellado para siempre. Y nosotros estamos abriendo cielos porque ellos siguen sonriendo. Todos los meses, cada vez que venimos. La solidaridad y el conocimiento del bien que produce una simple sonrisa fueron motivos más que suficientes para que el payaso azul, músicos y trabajadores de Artex regresen cada mes a esta misión humanista. Me ha enseñado a valorar aún más todavía la vida, a valorar más todo lo que podemos nosotros ser capaces de aportar a los demás y, bueno, ser mejores personas, por supuesto. En mi caso soy padre y no solo digo que participen otros artistas, que por un momento ellos se rían, ellos compartan, tengan juguetes, los hace sentir también a uno, no sé, que está siendo algo importante, y que de alguna manera uno se siente bien con uno mismo también en la medida que hace estas cosas por estos niños. Todos los artistas hemos tratado de unir nuestras voces, nuestro arte, para llegar al corazoncito de cada uno de estos niños y traerles regalos. Yo pienso que la idea es maravillosa y yo estoy muy feliz de formar parte también. A veces cuando vengo, aunque no canten, pero a ellos les da tremenda alegría. Por eso es que es tan bonito este proyecto, porque tanto artistas como enfermeras, como madres acompañantes, como niños enfermos, nos convertimos en niños todos y les sonreímos a la vida. Que sonreírles a la esperanza, porque cuando uno vive en Cuba, uno sabe que existe la esperanza. ¿De qué color es el cielo? ¿Te lo sabes? ¿De qué color? ¡Azul! ¡El aplauso! Placer, relajación, reducción del estrés se unen a la alegría contagiosa. Vale la pena, pues ellos necesitan sonreír. Maya Quiroga para este espacio. Y antes de despedirnos, les queremos recordar que el próximo martes 5 de septiembre a las 2 de la tarde será presentado el libro Simón Bolívar, Documentos, editado por el Fondo Editorial Casa de las Américas en su colección Literatura Latinoamericana. La presentación tendrá lugar en la Casa Simón Bolívar, en La Habana Vieja, en Mercaderes 156. La presentación del libro coincide con el aniversario 191 de la Carta de Jamaica, que forma parte de este volumen con selección y prólogo del reconocido escritor, dramaturgo, historiador y político guatemalteco Manuel Galich. Y con esta invitación finaliza nuestro suplemento dominical. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo a todos, fundamentalmente a los más pequeños de la casa, que mañana comienza el curso escolar 2006-2007, así que bien temprano, mochilas al hombro y uniforme a las aulas. Nos vemos el próximo domingo, justo a la 1 de la tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!